Al margen de la pelea de Milley con los economistas que le critican el atraso del tipo de cambio, de la burla que les hace a todos los que lo critican, de sus zapatillas que tan comentadas fueron ayer por los empresarios que lo escuchaban en el alvear, del dobladillo del traje que usaba en zapatillas, francamente de todo eso lo que más me impactó de ver al empresariado más top del país, aplaudirle la sarta de disparates que volvió a repetir ayer ahí en el hotel alvear invitado por el CICIP, es que muchos de esos mismos empresarios que lo estaban escuchando están perdiendo plata a lo pago, están perdiendo plata como vos, como yo, como la mayoría de los argentinos en una economía en caída libre como está esta, en una economía en la cual ayer el INDEC volvió a ratificar, la industria está andando a media máquina literal, o sea, está usando la mitad de sus máquinas instaladas, la mitad de su capacidad instalada, una economía en la cual se frenó en seco la inflación por una depresión que recién estamos empezando a ver, pero que va a decantar en miles y miles de despidos en las próximas semanas, despidos concretos, de gente concreta que se va a caer sin laburo y que muy probablemente esté un tiempo sin laburo, como pasaba hace ya más de 20 años en el menemismo. Lo que más me impactó es que esos tipos al parecer están dispuestos a perder guita. Esos tipos digo porque eran 98% tipos, pero esas minas también, las que había. Y cuando vi la mesa principal, vi que en la mesa principal ayer en el Consejo Interamericano del Comercio y la Producción estaba, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Construcción, Gustavo Weiss. El presidente de la Cámara de la Construcción encabeza un sector que ya despidió más de 70.000 personas, más de 70.000 obreros en menos de seis meses. Encabeza un sector que, según el último reporte del INDEC, está perdiendo 42% de su actividad interanual. Un sector en el cual empiezan a apilarse los pedidos de convocatoria a creedores de las contratistas más chicas, pero que seguro le van a seguir las grandes. También golpeadas por el freno en seco de una obra pública que, directamente, Caputo decidió dejar secar. Claro, ayer Milley también decía que, bueno, que sobre reaccionaron en el ajuste fiscal, que demostraron que se podía hacer un ajuste de siete puntos del PBI en términos fiscales y que ahora eso les daba margen para empezar a soltar un poco. ¿Qué es lo que hicieron, por ejemplo, con la UBA? El quilombo que se armó con las otras 60 universidades que no reciben los fondos que recibió la UBA por una componenda, en un ratito vamos a ver de qué tipo, entre sus autoridades y el gobierno. Pero me sorprendía también ver a un vendedor de pinturas en la misma mesa que el presidente Javier Milley tenía su plato. Digo que tenía su plato porque ni se quedó a comer. ¿No? Fue, habló y se fue. No participó del almuerzo que, se sabe, él considera una pérdida de tiempo cuando se alimenta tardando demasiado. Bueno, enfrente de él, en la mesa, estaba Miguel Ángel Rodríguez, que se llama igual que el humorista, pero que tiene una pinturería, una de las más importantes del país, una cadena de pinturerías, Sinteplast. Seguramente ustedes la conocen porque fabrica, fracciona, distribuye y vende al público también. Y de lejos le hice así, porque yo conocí el centro de distribución que tienen, creo que cerca de Cañuelas, no me acuerdo si era más en Ezeiza o yendo hacia Cañuelas, pero un lugar impresionante, un depósito robotizado completamente con líneas de robots que manejan autoelevadores, que a su vez con un brazo mecanizado seleccionan un palet de pinturas, la bajan y preparan el pedido, todo junto. Una cosa alucinante de ver, realmente, que fui a ver, me acuerdo, el año pasado. Y claro, con lo que cae la construcción fui y le pregunté, ¿qué onda vos? Le digo, que estás vendiendo 40%, no, no, menos que el mercado estoy cayendo. Claro, ¿cuánto le digo? Veinte, veintipico. Veintipico por ciento menos, que una cadena de pinturerías venda 25% menos, quiere decir que de cuatro, parece una perogrullada, de cuatro latas que vendía el año pasado, ahora está vendiendo tres. O sea, mucho menos. Para que no visualice un porcentaje, digo esto. Ahora, tanto él como otro fabricante de motos que estaba en otra mesa, que también se consolaba porque estaba perdiendo menos que el mercado, pero que hablaba con otro y le decía, pará, yo tengo una fábrica de 300 personas y no sé cuánto más las voy a aguantar, ¿eh? Probablemente unos pocos meses con la cantidad de motos que estoy vendiendo. Yo veía eso y empezaba a intuir cómo se dibujaban en el propio auditorio del Alvear ganadores y perdedores dentro de ese mismo establishment top que ayer escuchó y aplaudió embelezado a Milley, a pesar, como digo, de la cantidad de dislates que dijo, de los insentidos y los tecnicismos económicos en los cuales abundó. Y pensaba en esta economía en caída libre y en por qué alguien que pierde y que tiene que echar gente, como sé, por ejemplo, que algunos hilanderos y confeccionistas importantes echaron esta semana, como sé que está pasando en Taberniti, la fábrica más grande de jeans de la Argentina que tiene 2.000 de los 5.000 que tenía ya suspendidos, que muy probablemente empiece a rajar pronto. Me pregunto, ¿a qué apuestan estos tipos? ¿Qué buscan? ¿Qué es lo que le ven? ¿Por qué están tan de acuerdo? Si ellos mismos están perdiendo guita, ¿están dispuestos a perder guita simplemente por un acuerdo ideológico con alguien que viene a decir el Estado tiene que ser más chico, hay cosas de las cuales no se tiene que ocupar y los jubilados tienen que ganar menos, los empleados estatales tienen que ganar menos, los impuestos tienen que bajar en general? Y claro, en realidad una forma de verlo sería que aceptan perder hoy porque quieren ganar mañana, porque saben que de esa manera van a ganar más, que con mi ley en el poder ganan seguro, ganan o ganan en la Argentina que viene, una Argentina más desigual, más latinoamericanizada, sin tanta clase media, sin tanto pobre soliviantado, una economía en la cual los que mandan, mandan y los que obedecen viven con lo más elemental, una economía en la cual, por ejemplo, no haya tanta ayuda social a comedores, a merenderos, que no haya programas de empleo para esos que se caen del mercado laboral formal. Y me parece que la apuesta magnate hoy trasciende esa especulación. Me acuerdo que se discutía mucho esto en la época de Macri, el gradualismo o shock, y la verdad que la discusión entre gradualismo o shock era una discusión entre gente que estaba de acuerdo en algo, que es que quería achicar el Estado. Que el Estado se achique es en realidad, no es el fin en sí mismo, que el Estado se achique y que por ende se cobren menos impuestos, que a la larga o a la corta terminan recayendo sobre los dueños de todo, que son ellos. Entonces, ahí quizás, recapitulando un poco, uno pueda entender mejor cuál es la apuesta magnate. No es solamente aceptar perder hoy para, en todo caso, ganar mañana, sino es reformatear la sociedad, aplastar la resistencia que pueda haber a esa latinoamericanización, a esa extinción de la clase media, a esa normalización, si se quiere, en términos de que Argentina es algo anómalo en el capitalismo latinoamericano, en el capitalismo periférico en general, pero el latinoamericano en particular, y a convertirnos en algo más normal, más en la senda de lo que había antes del estallido del 2001-2002. Porque después de ese estallido, que fue, según algunos de los más conspicuos miembros de este establishment, siempre tan poderoso, el único momento en el cual de verdad todo el mundo, todo el círculo rojo, toda la casta se cagó en las patas porque vio temblar el sistema, vio temblar todo el andamiaje sobre el cual se montan los privilegios y las desigualdades de nuestro país. Bueno, después de eso, nunca volvió a haber un momento así. Y durante el kirchnerismo, que el kirchnerismo apostó a hacer una burguesía nacional que invirtiera, que hiciera que el país produjera más, que hubiera más empleo, que ese empleo a su vez estuviera mejor remunerado y demás, bueno, eso era una apuesta que no era compartida por las personas que eran objeto de ese deseo del kirchnerismo. Pasó en un montón de situaciones que empresarios a los cuales apostaba el kirchnerismo para apoyarse y construir esa burguesía a imagen y semejanza de la paulista, por ejemplo, terminaban en hechos de corrupción tremendos. Véase, por ejemplo, la argentinización de YPF, con el plan original de De Vido, la pata local de los eskenazis. Bueno, la apuesta magnate, en cambio, me parece que trasciende la coyuntura y piensa el país más en clave de lucha de clases. Me da la sensación de que estamos asistiendo a un gobierno que representa a esos magnates de modo muy palmario, muy lineal, muy primitivo, si se quiere, sin el rodeo que implicaba Marcos Peña, sin el rodeo que implicaba Horacio Rodríguez Larreta, sin el rodeo que implicaba también a su manera el kirchnerismo para la relación entre el Estado y el Capital. Y el Capital encuentra una ocasión en Javier Milei para asestarle al Estado un golpe de difícil reversión. Un golpe que además aplaste la pretensión de un jubilado de vivir de esa jubilación o de un beneficiario de programas sociales de organizarse y generarse un empleo en su barrio, siendo que el mercado no se lo ofrece. Bueno, la apuesta magnate me parece que es mucho más que perder hoy para ganar mañana. Y que al sonreírle y aplaudirlo, como lo hicieron ayer con Milei, soslayan todas sus formas, soslayan todo lo que les resulta desagradable de él, incluso las zapatillas de las cuales se reían, y piensan en lo verdaderamente importante, que es el favor que les va a hacer a ellos en el reformateo del país que proponen. Pasaron cosas. Alejandro Bercovich, en Radio con Voz. Pasaron cosas.